Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeons En esta ocasión vamos a continuar con la parte 9 de la aventura de la casa del placer Nuestro querido Burdel, de Ogros, Berserkers, porque claro Muy bien, en el vídeo anterior tenía dudas yo con el tema de la habilidad de seducción de Isabel Y es una habilidad especial, que se activa, si sale un 8 o 10, pues la activamos Así que, bueno, es un manuel de almas a melee, aquí no tiene ninguno almas a proyectiles Hemos ajustado la bolsa, que ahora tenemos solamente 5 Y los enemigos tienen 2 de Isabel, uno del caballero caído y uno del Berserkers Así que vamos a meter los tokens, tiraremos por amenaza Vale, que me ha caído uno al suelo Y tenemos alefante ahí que está en camino, que viene a buscarnos Con la suerte que tengo será otro ogro Bueno, ya tenemos aquí la bolsa Le hemos dado un beneillo Y vamos a tirar por amenaza A ver que tal va la amenaza Un 3, nada, no sube la amenaza Y vamos a comenzar sacando Ah, un héroe, excelente Muy bien, bueno, aquí hay una puerta, en verdad Vale, yo la pongo así, si queréis Y lo que voy a hacer es Aquí hay dudas Voy a activar al Al bárbaro Uno, dos, tres, cuatro Voy a gastar un punto de energía Y voy a, bueno, voy a, me voy a poner en frenesí Gasto un punto de energía Con lo cual tengo 2 turnos Que si hiero, hiero más Y vamos a quitarle el punto de energía al bárbaro Estoy en frenesí No he hecho una carga porque no estaba en completa línea recta Si hubiera estado en esta loseta, sí habría hecho una carga Aunque realmente podría Hubiera estado Hubiera sido bastante lógico Y vamos a hacer, vamos a atacar a A Madan Isabel Que tiene una resistencia a golpe De menos 10 Y si le engancho un toque Pues le puedo dar otro Ni tan mal Vamos a ver Nuestro bárbaro Kurdan Tiene ataque 76 Lo voy a dar aquí a mano 76 Menos 10 76 Menos 10 66 Aquí vamos Vale, un 14 Perfecto Pues le metemos Armadura natural no lleva Y tiene armadura 1 Vamos a tirar El dado de Con la alabarda El dado de 12 Y ahí vamos Vale, un 9 9 más 3 12 Con penetración de armadura 1 Con lo cual Ignoramos esta armadura Y le metemos 12 de daño 12 Vale, pues La dejamos herida 12 de daño Tiene 14 de vida Uy, no la hemos matado Por poco Está Isabel herida Y con el frenzy Tenemos otro ataque Vamos a acabar el trabajo O le pegamos al ver cerca Vamos a acabar el trabajo Hombre Ya que estamos Vamos a intentarlo Vamos con 76 Menos 10 66 Vamos a ver Un 40 Bien Excelente Vamos a tirar el daño Un dado de 12 Más 3 Pues 3 Más 4 7 Con penetración de armadura 1 7 Pues Isabel Pues le hemos dado 2 alabardazos Y Y a su casa Isabel No ha actuado Madame Isabel Muy guapa Todo lo que tú quieras Pero paliza Como está mandado Excelente Muy bien Vamos a sacar Nuestro bárbaro Un héroe Vale Ni tan mal Pues va a actuar El enano ¿No? Pues entra 1 2 3 Y 4 Aunque podría ir Para este caballero Mejor No sé Voy así Ya lo he hecho así Y puedo ponerme en defensiva O pegar Alverse Que Me voy a poner en defensiva Yo creo que Posición defensiva Para el enano Así aguantamos Alverse Que tiene que ser duro Siguiente Bien Estamos teniendo suerte Con las iniciativas La maga Va a entrar Se va a poner la puerta Uno Y bueno Desde la puerta Tengo campo visual Uf A ver Uno Dos Tres Cuatro Y llegaría aquí Y le metería No No Pero si ve al Si ve al Al fulano este ¿No? Pues tengo dudas De que hacer con la maga No sé si Meterle ahí Pero es que va a venir A ver Uno Dos Tres Cuatro De hecho De hecho Ahí le pega Pues Vamos a ir Para esta edad Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y le pego Un proyectil Mágico Potenciado Ya que tengo Uno de energía Al berserker Que oye Si le puedo hacer algo de daño El berserker Tiene No lleva armadura natural O sea Va a pelo Pues oye Lo vamos a potenciar Si le podemos cascar Vale Una llamarada Bueno pues Vamos a Ochenta Menos ocho Setenta y dos Ahí vamos Vale Un sesenta y tres Correcto Bueno pues Como es potenciada Sería Un dado de ocho A ver Un dadito de ocho Más seis Aquí está Sin armadura natural O sea que El daño se lo va a comer Si yo si Pues excelente Un ocho Pues ni tan mal Ocho Y seis Catorce Vale Cuánto ya tiene Catorce Ah pues mira Lo tumbamos Toma Proestil mágico A la boca Paga Faina Excelente Muy bien Uno Dos Tres Cuatro No llega Porque ya entraría En la zona de amenaza Del Del ladrón Pero si se pondría La espalda Del De esta gente Si pegaría Creo yo Vamos Vamos a lanzar Nos queda por actuar Coño Pues si Nuestra 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 querida Quina Pues La ballesta La tiene descargar Así que Que por cierto Le podríamos poner Esto que son dos acciones Cargarla Bueno 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 pero Podría pegar Con la Con la Con el estoque Uno Dos Tres Cuatro No No llega Va a recargar Recarga Vale Vale Ya el último Que queda Por actuar Es El 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 caballero Caído Que bueno Voy a Bueno Lo único Que pueda Lo único Que va a hacer Es Moverse Para pegar Y va a buscar La espalda Que yo creo Que es lo más Lógico Uno Dos Que es lo que yo haría Tres Y cuatro Y está la espalda Tanto del Bárbaro Como del Del Enano Con lo cual Eh A la espalda Gana un más Veinte Para impactar Y el caballero Caído Tiene Ataque Sincinta Más Veinte Ochinta Nos va a dar Una galleta Interesantísima Vale Ahí va Un Cuarenta y ocho Pues ya está Nos impacta Realmente Me estoy dando cuenta Que si Si no está Adyacente Podría ponerse En posición defensiva O hacerlo De buscar la espalda Que es lo que yo hago Que es lo más lesivo Para mí Así que Debería hacer Esta tirada Primero Y en base A lo que salga Pues o me pongo En posición defensiva O O hago El El Esto Pero vamos Si Si he hecho Si me sale Moverme Con la prioridad Hacia Un héroe Que no haya sido Atacado Y buscando la espalda Consideraré Que el ataque Ha sido efectivo Así que voy a Tirar por la acción Que es lo que Debería de haber hecho Desde un principio Vale Y sale un 8 Un 8 Es Cargalero Y más cercano Si no es posible Se pone a melee Con un héroe Y claro Moverse a melee Yo entiendo Que usa La prioridad Esta Con lo cual Se ha puesto A la espalda Y Ha impactado Con un 48 Que no puedo Esquivar Porque no puedo Esquivar Porque solo Se pueden Esquivar Ataques Que provengan De la zona De De la zona De Combate Y por detrás No hay zona De combate Como podéis ver Esquivar Y bloquear Solo se puede Hacer Si el ataque Llega a través De la zona De combate Del héroe Que se puede Hacer Contra Y se puede Hacer Contra Flecha O golpe A menos Que un talento Ventaja Diga Lo contrario Y aquí Tenéis La zona De combate Que incluye Las casillas Izquierda Derecha Y las diagonales Y el frente De acuerdo Y que cuesta Moverse Dos puntos Por esto Con lo cual Si viene por aquí Atrás El ataque No puede Ser esquivado Salvo algún talento O algo especial De acuerdo Bien Pues ya hemos resuelto La legalidad De este ataque Bien Además de esto No podemos aplicar Ningún tipo de armadura Exceptuando La armadura natural Que tenga el héroe Que tenemos que ver Si nuestro bárbaro Tiene alguna Constitución Que nos dé Armadura natural Y Vamos a ver No Tiene constitución 42 Con lo cual No tenemos Ningún punto De armadura natural Correcto Muy bien Pues nada Nos va a hacer El ataque Y nos va A tirar Con la espada Larga Y hace un dado De 12 A dolor Pues vamos a tirar El dado de 12 Y a ver Cuanto daño Recibimos Por la espalda 2 Y vamos a ver Si el caballero El caído Tiene Tiene Más uno Tres de daño Bueno No ha sido tan grave Podría haber sido Peor Por la espalda Pues le vamos a quitar Uno, dos Y tres de daño Muy bien ¿Vale? Correcto Solo queda el caballero Bueno Esto no No lo vamos a mentirar pronto Y el errante Pues no creo ni que llegue No obstante Vamos a tirar Movimiento del errante Un uno El errante va para adelante Para atrás Uno, dos, tres, cuatro Pues ya está Va para atrás Ahí está el errante ¿Vale? Nuevo turno Tiramos por amenaza Un siete Nada Y voy a meter Cinco De los héroes Y uno Del caballero caído Que ya Es caballero cadáver Casi Porque me parece Que le va a caer Todo lo gordo Vale Bien Pues bueno El bárbaro va a decir ¿Cómo? Que estoy enfrenecido Además Todo loco Que estoy todo loco Te voy a dar a grande Bueno El caballero caído Tiene Menos quince Y Como lleva un escudo Menos veinte Menos veinte Setenta y seis Menos veinte Va a cincuenta y seis Pues vamos Con el primer ataque Un cuatro Se me ha caído Hay una carta Perdón Un cuatro Un crítico Bien No está mal Pues vamos a darle un poquito de cera Al caballero caído Primer ataque Un cuatro Tiramos Dos dados de doce Y nos queda Un más alto Y subimos a setenta y siete El ataque del bárbaro Nos quedamos el once 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 más tres Con penetración de armadura Uno Vale Sería Como tiene armadura Natural uno Y Y tiene Cuatro de Sería Ehm Ehm Once Más tres Catorce Catorce Menos cuatro Diez puntos de daño Pohala Primer Primer golpe Pues vamos a ponerle diez puntitos de daño Ahora el ataque por el frenesí Vamos a tirar A ver Un noventa y ocho Nada No impactamos Segundo ataque del bárbaro Ahí vamos Un cuarenta y cinco Impactamos Tiramos un dado de doce Y a ver que sacamos Un diez Vale Ya está cada vez Diez Diez más tres Trece Trece menos cuatro Nueve Finiquitado De acuerdo Muy bien Ya habíamos terminado ya la aventura Pero yo quiero Registrar todo esto Y lo voy a registrar con el monstruo errante Ehm Mmm Vamos a avanzar con la ladrona Uno Dos Tres Cuatro Uno y dos Y llego aquí Y Tiro por el monstruo errante Un cinco Ahora sí avanza Uno Dos Tres Cuatro Vale Siguiente turno Vamos a tirar Por amenaza Dos Nada La ladrona va a tirar Por ver si está el cofre Abierto Cerrado Y si tiene trampa Pues está abierto Y no tiene trampa Con lo cual aumentamos uno La amenaza Por cierto Aumentamos otro Por ganar la batalla Y la moral la tenemos al tope Así que Y vamos a tirar En la tabla de cofre Vamos a ver Que nos encontramos Un tres Un tres Vamos a mirar Creo que es un tesoro superior Me parece Vamos a ver Eh Cofre No De dos a cuatro Dos tesoros superiores Vale Correcto Mira que he abierto ya el cofre Y todavía no me lo sé Venga Dos tesoros superiores Voy a hacer un cortecito aquí Por si acaso Uno Una poción básica Unos virotes de plata Un dado de diez Y un lauz Ah Ya tenía yo un lauz Pues me voy a quedar Eh Los Virotes Y la poción básica Porque bueno El lauz son cien piezas de oro Venga Me voy a quedar El lauz Y los virotes Vale Listo Y la poción básica Por cierto Esto Hostia Yo Yo esto no lo había metido He robado sin meter las cartas Anda que Estoy fino yo Estoy fino fino Bueno Lauz y virotes Me lo voy a apuntar Por cierto A ver cuantos virotes de plata Cinco virotes de plata Perfecto Muy bien Siguiente turno Vamos a tirar El errante Ahí va Un uno O again Para adelante Para atrás Está bailando la conga El errante Uno Dos Tres Cuatro Vale Tiro por amenaza Un nueve Hay que tirar por la tabla de amenazas Quien sabe lo que nos podrá salir Un trece Obviamente El trece es que sale un monstruo errante Bueno pues ya Hay más monstruos errantes Que nos acechan Colocado Y bajamos en cinco la amenaza Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Vamos a registrar los cadáveres De los caídos Tenemos que hacer una tirada Una Dos Una Dos Tres tiradas en R3 Que las vamos a hacer ahora mismo Un trece Un nueve Y un diez El nueve Y el diez Ya sé de lejos Que no es Que no es nada El tres puede que me caiga algo Vale Vamos a mirar Porque el nueve Y el diez Siempre suele encenar Efectivamente Ocho a diez Basura Un trece Cien piezas de oro Bueno pues mira Cien piecitas de oro Que están bastante bien Y aparte Tengo que tirar En R2 Una tiradita A ver Vamos a tirar Un dadete Por el ogro Venga Un cuatro Con un cuatro En la R2 Cuarenta piezas de oro Venga Vale Orito a orito Nos mola Más cuarenta Voy a apuntármelo En mi libretita Ahí está Y Por último Nos queda una tirada En R1 Del Berserker Vale A ver Que no sale Un dos Un dos Son veinte piezas de oro Mira Al final Ya hemos rascado Unas monedas Inchis Vale Finalizamos el turno Este es el primer monstruo Errante Si entra Y mueve cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Y el segundo monstruo Errante Tiene que tirar Porque igual Le da por mover O de oírse O vemos O vemos Que es lo que Un tres Si Esta vez viene Palante Uno Dos Tres Cuatro Vale Tiramos por amenaza Un nueve No lo puedo creer Está la amenaza Súper calientita Tenemos Nueve Esto ha salido No sé lo que ha salido Un trece Vale Suben uno La amenaza Correcto Bueno Pues La ladrona Va a registrar Estas cajas A ver Que hay en las cajas Aquí hay que registrarlos Todos Pero todos Tiramos Un dado de diez De las cajas Y ahora miraremos Que es lo que sale Un cuatro Un cuatro Suele haber cosas En las cajas Caja Un tesoro corriente Bueno Pues Ni tan mal Vale Pues vamos a ver Que tesoro corriente Tenemos Una carta Moneda Un dado de veinte monedas Me vale Me vale Ya esto ya me vale Botellas vacías Un dado de seis botellas No Me quedo con las veinte monedas Coño Vamos a un dado Monedinchis Hola Un diecinueve De puta madre Diecinueve monedas De oro En las cajas Anda que no Una acción Y ahora La otra acción Es moverme Ya está Vamos a tirar Por los errantes El negro va adelante Vale Pues avanzalo Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Tiro por amenaza Nuevo turno Un cuatro Esta vez no sube la amenaza Menos mal Registro estas cajas A ver que tenemos Como veis Suele ser bastante mecánico Tres Tres Pues tenemos Otra vez Esta por debajo Las cajas Un tesoro corriente Como no he barajado Estas cartas Pues las voy a barajar Vale Ya le he dado un meneo Al mazo Y sacamos dos cartas Vendas Mira Las venditas De lino Bien Y flechas Cinco flechas No usamos las flechas Un dado de dos vendas de lino O una venda de lino Par impar Impar uno O par dos Par dos Por dos Por dos vendas de lino Ya está Apuntándome Vale Hemos registrado Esta zona Pues me voy a ir para acá A ver que encontramos Ah en la cama También se puede registrar A ver Uno Dos Tres Cuatro Hasta ahí hemos llegado Vamos a tirar Por Por los monstruos Errantes El negro va primero Dado negro asignado Vale Pues avanza Avanza los dos Ya han cogido carrerilla Uno ya llega a la puerta Uno Y el otro está Uno Dos Tres Cuatro Intentándole Y al turno que viene Pues Empezarán A golpear las puertas Tiro por amenaza Cubilete Un tres Nada Y Uno Dos Tres Cuatro Estoy adyacente A las cajas A la pila de oro Y Al cofre Y a los cristales Y a los barriles Estoy adyacente A todo Así que Vamos a empezar Registrando El cofre A ver que tiene Si está abierto Si está cerrado Si hay trampa Pues está abierto Y no tiene trampa Pero subimos Uno a la amenaza Y tiramos por el cofre A ver si tiene algo Decente Venga Un seis Un seis Creo que algo llevo Cofre Con un seis Tesoro superior Bueno vale Pues un tesoro superior Me vale Aceptamos pulpo Creo que los barajé antes Cuñas de hierro Uh que bien Un tesoro superior Cuchillo desollador Elfico Esto que es Tan medio como afilado Digno de contemplar Eh Estas botas tan afiladas Hará la labor mucho más Más de la supervivencia En desollar Puede llevarse la mochila Pues son 250 Piezas de oro Y un dado de tres Cuñas de hierro No me voy a quedar Vamos a ver Cuantas cuñas de hierro Y si me quedo cuchillo Tres cuñas de hierro Pues me quedo las tres cuñas de hierro Ya está Ni tan mal Pues apuntemos Tres cuñas de hierro Muy bien Se la he apuntado A la maga Y aumentamos Uno el nivel de amenaza Que creo que no lo he apuntado Pero Luego revisaré Igual me pasa Eh Tiramos por los monstruos errantes El negro va primero Si saca un 6 Rompe la puerta Eh Y el verde va El verde va atrás A ver que tenemos Aquí Un 1 Pues Se va para atrás 1, 2, 3, 4 Y el verde llega 1 y 2 Es que está muy dura la puerta Fuera Muy bien Eh Nuevo turno Tiro por amenaza Un 7 Nada Este dado lo voy a quitar aquí Para que no nos confunda Y la ladrona Pues primero va a buscar La pila de oro Hay una pila de oro aquí Pila de monedas de oro A ver si hay algo Parecido Almería Barriles Escombros Pila de tesoros Bueno Yo supongo que lo más parecido Es pila de tesoros Que está aquí Un d4 Bueno vamos a ver Que tirada nos sale En la pila de tesoros Un 9 Buah Un dedo Por cien Y un tesoro superior Una tirada bastante pésima Vale Pues bueno Pues par 1 Y un par 2 O sea Uno Cien piezas de oro Y un tesoro superior Vamos a ver que tenemos Parte exquisita Vale Y armadura de cuero Pues bueno Una armadura de cuero Que vamos a tirar ahora mismo Cien piezas de oro Y una casaca de cuero Vale Y tiro la durabilidad De la casaca 1 Vale Pues durabilidad 1 Bueno La durabilidad de la casaca Salió 1 Y ahora vamos a tirar Por las cajas A ver si hay algo más En las cajas Ya que Un 2 En las cajas Un 2 es Vamos a mirar Un tesoro corriente Bueno Pues vamos a robar Uno Un anillo Bueno un anillo Está bien Y un cuchillo de soya Otra vez el cuchillo de soya Vale Me quedo el anillo Obviamente Bueno Los errantes Avanzan los dos No nos rompe la puerta Pero esta avanza 1 2 3 4 Y ya voy a registrar Por último Los barriles Y la cama Y fin Ya termino Nos vemos ya en el próximo vídeo Muchas gracias Hasta el próximo No nos rompe la puerta